Oiga, ¿está es señora? Oiga, ¿está es señora? Yo no soy señora. ¿No? Ah, pues entonces es señorita. Tampoco. Ni señora ni señorita. Ah, ¿no es este ni señora ni señorita? ¿Cuántos como está aquí el asunto? Es hombre, ¿no estás mirando? Ah, qué gente tan mensa. Mira tú, ¿yo qué voy a saber? Pues con eso que ahora las mujeres andan como hombres y las mujeres como hombres y los hombres como las mujeres. Mira, pues cualquiera se distantea. No te azotes, chavo, agarra tu patín. No, pues mira, es que de veras, ahora los mira uno, mira. Esta es toda la cara de la novia de Monroy. No, de veras, es que pues Ancina ya no sabe uno, será melón, será sandía, será el sobrino, será la tía. Oscar. Pues aunque nos veas así, todos somos hombres, puros hombres. No, hombre. Nosotros somos los solitarios. Ah, bueno, y si todos son puros hombres, pues ¿por qué no buscan una muchacha para que baile a gogón? Ancina. Pues eso queremos, le vamos a hablar a Verónica. No, a Verónica no. No, búsquense una bonita. ¿Quién? Bueno, pues... Pues si tú caras, pues yo también le doy la bailada. Ah, no, 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 mejor no, mejor no. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Pues porque, pues si a ustedes les dicen los solitarios, a mí me van a decir la solitaria. No. Ay, tú gordito, ven acá. ¿Y qué, qué ustedes son? ¿Ya hay hippies de la zona rosa? Ni somos hippies, ni somos de la zona rosa. No, hombre. Entonces, ¿por qué andan antes todos andaban haciendo Ancina? Pues porque nos gusta la onda. ¿Y pero para qué la visión esa de Ancina? ¿Para qué le hacen Ancina? Porque eso quiere decir píselo. Píselo quiere decir. ¿Píselo qué? Píselo. ¿Y eso qué es tú? Quiere decir que uno no quiere pelear. Solo amor y paz. Bueno, entonces cuando alguien te quiere echar pleito, ¿tú cómo le haces? Así. Pues qué. Ay, Diosito, yo este lo he visto en otro lado. A ver, buen, préstame tu guitarra. Te engárralo tantito el morral. Yo quiero tocarle a ver si le puedo Ancina como a ustedes. Ay, Diosito, a ver si le hallo acá. A ver. Pero échale acá, no se le oye. ¿Eh? Las manos se me acalambran con esto. ¿Qué pasó? No, mejor como en el rancho. Tú no le sabes tocar como en el rancho. Ay, Chalia, ¿qué quiero cantar? Les voy a cantar para los hippies. Ay, tú mira, nomás esto ya se emocionó, mire. Ay, que de cosas se ven los hippies de pelo largo. Cuídate que no te den su olor a chivo sudado. Bailar y bailar, baile de greñudo. Cuando alzan los pies, parecen zancudos. Aposto, tú no eres hippie, yo le estoy cantando a los hippies. Ay, que de cosas se ven mujeres con pantalones. Dicen que son los hot pan, pa' mí que son los calzones. Y San Lom es la contraseña que quiere decir la mugre y la greca. ¡San Lom!